Hoy vamos a hacer estos deliciosos vasitos de yogur y frutos rojos Son una pasada, son vasitos de galletas Así que tendrás una receta súper original Y con estos envases comestibles que a todo el mundo van a encantar Son saludables, no contienen azucares añadidas No contienen harinas blancas Y muy fáciles de hacer ¿Quieres ver la receta? Acompáñame hoy también Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Sandra Chef Pastelera Y este es tu canal de recetas sanas, dulces fáciles y snacks saludables Como siempre os dejo la lista de ingredientes al final de este vídeo Detallados y también en la descripción de este vídeo Abajo en la casilla de descripción del vídeo tendréis la lista de ingredientes detallada Bueno, vamos a empezar con la elaboración de los vasitos En un bol vamos a poner la harina de avena En este caso también puedes poner harina integral o incluso harina normal de trigo La que tú prefieras, ¿vale? Pero yo he puesto harina de avena He puesto dos cucharadas de eritritol Pero tú puedes poner cualquier endulzante que prefieras O si quieres también puedes poner azúcar moreno O cualquier tipo de azúcar Y la mantequilla Si quisiera la podría sustituir por aceite de coco Pero yo prefiero hacerla con mantequilla esta receta Pero a tu gusto, ¿vale? Bueno Hacemos esta mezcla, ¿vale? Con la mantequilla fría En la harina Para que se quede así como si fuera una tierra Lo hacemos con las manos directamente, ¿vale? Vamos como disolviendo Como aplastando la mantequilla Con la harina Así Para crear como esta especie de tierra, ¿vale? Esta es la clave para hacer estas galletitas Cuando ya lo tengamos así Tenemos que seguir haciéndolo Hasta que no nos encontremos Ningún trocito de mantequilla entre las manos Y la harina se humedezca un poco Ahora ya le echamos la yema de huevo Que esto ayudará a que la masa se adhiera entre sí Y no se nos desquebraje luego a la hora de cocinarla Y los 20 mililitros o gramos de agua Que más o menos es como una cucharadita colmada de agua, ¿vale? Bueno Y ahora ya vamos a trabajarlo Directamente de encima de la mesa O encima de un plato, ¿vale? Ponemos toda la masa Y vamos a ir como juntándola, ¿vale? Ya con la humedad que tiene Y un poco de paciencia Ya se va a juntar toda la masita, ¿vale? Así simplemente No hay que amasar la masa, no Hay que ir como recogiendo y juntando Y ya sola se va a ir pegando Y como veis es muy fácil, ¿vale? Lo estoy haciendo al momento con vosotras Así que no, esto no lleva ni cámara rápida ni nada O sea, es como estáis viendo Es muy fácil Cuando ya la tengamos así La vamos a meter al frigo Por unos 20 minutitos Para que coja un poco de cuerpo Han pasado 20 minutitos Y vamos a cortar la masa en 4 trocitos Para hacer estos vasitos Yo voy a utilizar estos moldes Que son de LQE Abajo en la descripción del vídeo Dejaré el enlace, ¿vale? Para que echéis un ojo A su página web Si queréis Y queréis pedir los vasitos Para hacerlos Porque se quedan unos postres ideales Y bueno, puedes hacer De cualquier tipo de elaboración Que quieras Yo voy a enseñar una súper fácil Con relleno de yogur y frutos rojos Pero vosotros podéis hacerlo Del sabor que prefiráis Bueno, vamos poniendo Cada una de las partes Que hemos cortado En cada vasito Que más o menos son 50 gramos de galleta ¿Vale? De masa de galleta Por cada vasito Y vamos metiéndolo bien ¿Vale? Por los bordecitos Y con la ayuda como son de silicona Es muy facilito Porque vamos haciendo fuerza Y nos tenemos que asegurar Que llegue hasta abajo del molde ¿Vale? Pero vamos No tiene ninguna complicación Y vamos así Como con la ayuda de los dedos Dándole formita E intentar que quede Lo mejor que podamos Y así Veis Este movimiento rotatorio Que hago con las manos Es para asegurarme De que Llega la masa Hasta el final del molde ¿Vale? En los mismos moldes Os pone una marquita Hasta donde hay que llenar O sea que No tengáis miedo Que son muy fáciles de usar He precalentado el horno A 180 grados Y los voy a cocinar Unos 20 minutos Los voy a cocinar en el horno Hasta que estén doraditos Bueno ya verás Que crecen un poquito Y verás que están listos Pues ahora ya vamos al horno Como os he dicho 20 minutos a 180 grados Han pasado 20 minutos Hay que esperar Que se enfríen un poquito En el molde Y ya se pueden desmoldar Mirad que fácil salen ¿Vale? Los vamos a ir dando la vuelta Para que ellos Con la fuerza de la gravedad Vayan bajando un poquito Y son muy fáciles Que ahora salgan Y ahora le damos Unos golpecitos por arriba Y salen O sea no he hecho Nada especial Los moldes No los he engrasado Ni mucho menos Con la receta que os he dado Y esta forma de elaboración Salen perfectos Y mirad que pasada De vasitos de galletas No me diréis Que no hay opciones Cantidad de opciones Para rellenarlos Incluso Podemos hacerlos salados Porque Quitamos las dos cucharadas Que lleva de endulzante Y le metemos Una pizca de sal Y los podemos rellenar De queso crema Y ponerle un salmón Por encima O los podemos rellenar No sé De ensaladilla rusa Bueno bueno Es que hay un montón De opciones Para estos Vasitos Que son una cucada Yo os he dado Esta que es muy sencilla Que es Yogur Con un poquito De endulzante Lo he metido En una manga pastelera Para que me resulte Más fácil Para no hacer un desastre Por fuera del vasito Para que se quede Más curioso Y ahora he cortado Unos frutos rojos Que tenía en el frigorífico Y los estoy poniendo De decoración Que si quieres Ponerle también Unas hojitas De menta fresca Pues se lo añades En este caso Yo lo he puesto Unos pétalos de flores Que tenía comestibles Que también quedan muy bien Y esto ya Los rellenos Son infinitos Podéis ponerles tantos Como queráis Ir probando Como se digo Con dulces Salados Bueno Por favor Suscríbete Y activa la campanita Y así te llegará Una notificación De alerta Cuando yo publique Un vídeo nuevo Y no te perderás Ninguno Recuerda Todo esto Es totalmente gratuito Así que eso ha sido Todo por hoy Amigos Nos vemos en los siguientes vídeos Y hasta la próxima La lista de ingredientes Muy poquitos ingredientes Para hacer un postre 10 Con unos resultados Geniales Unos pétalos Unos pétalos Unos pétalos